Hola, ¿cómo están? Les habla Sofía Lama, Andrea Fernández en Rosa Diamante. Y los invito a que nos sigan en Facebook a la cuenta de Rosa Diamante para que no se pierdan ningún detalle de esta gran novela. Así que síganos porque nosotros también queremos ser sus amigos. Un beso.